¿Su nombre? Juan Alberto Scorcia González ¿Usted que es de Juan Scorcia, el niño? Yo soy el papá del niño Háblenos acerca de cómo vivió todo este proceso del torneo Bueno, esto por ahí ha sido maravilloso Me ha llenado de regocijo, de gloria porque al final fue un niño que vino por invitación y un niño que no salió en el estado, que sacó, venía pero vino por invitación y me regocija porque está entre los mejores No sé si ustedes notaron pues de que todos los juegos él bateó de G es más, le dio un ron a Estados Unidos le bateó de 3-3 a Estados Unidos y de 3-2 a México donde solamente hubieron los únicos tres que hubieron fueron dos de él y uno de ellos creo que a Cuyabalba de estos niños y eso pues me tiene orgulloso ¿Le impactó todo eso que hizo su hijo cuando usted escuchaba de que jorron de Scorcia ajida empujó? ¿Qué sentía usted? ¿Emoción? ¿Lloró en algún momento? ¿Qué ustedes como familia ¿Cómo celebraban todo eso? Solo imagínese pues el hijo de Seba fue Algarabía lo que él hacía pues porque no es para menos estando largo, solito y es un niño pues que que las he hecho todas pues por Nicaragua y por su pueblo Seba ¿Ustedes se comunicaron durante este tiempo con él o no hasta ahora lo van a ver? No, nos estábamos comunicando con él ¿Y qué le decía el niño? Sí, claro, yo lo que le decía era que se empollara pues que con los equipos buenos y me llamaba la atención me llamó algo la atención de él que solo con los equipos buenos batió si ustedes se imaginan pues contra todavía le dije yo vas a ver que los equipos champú te van a fregar y así fue con con Argentina porque él tenía que batear de 2, 2, 1, 2 para traerse el campeón de liderazgo y el bateo y él se fue de 3-0 Alvin Zulli Alvin Zulli lo que me llama la atención es un mateador de fuerza de fuerza está demostrado porque a México y a Estados Unidos él le pasó con y esta es la primera vez que Juancito representa Nicaragua y antes lo había hecho ya lo habían llamado No, primera vez primera vez esta fue una astucia de Romer Velázquez que es de los indígenas de Matagalpa de luchero que como él que lo ha entrenado y Avellano lo conocía a él entonces le hizo la 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 plática y ahora imagínese al mundial de Taiwán bueno pero eso ya estaríamos pensando en otra cosa pues yo creo que sería bueno si lo llevaron aquí ¿cuántos vinieron a traernos al niño? ¿cuántos vinieron? aquí andan todas mis hijas todos sus hermanos aquí andan todos mis nietos andan a coger un micrófono aparte nosotros tenemos que apoyarlo porque él él es bien serio no le gusta que le anden gritando ni nada pues es bien serio en ese sentido y eso lo tiene por ahí pues a él ¿y él desde hace cuánto juega béisbol? ¿cuál? desde la edad de cinco años más o menos cinco años imagínese que increíble primeramente participó en la local de ese otro a continuación se fue al departamental exteriormente al nacional en Chinandega y como no salíamos la famosa lista de 31 de octubre que había llamado tenillo entonces venimos nosotros con el velaje lo lo conectó y lo trajimos pues a esta sesión de entrenamiento y tuvimos dos meses fue trayendo viniendo a dejar al IGNB que lo pierde y llevarlo a conmigo algo duro y hay que trabajar fuerte para estas cuestiones pero no fue en bandes fíjese porque nos removeró con gloria que sea un asunto para nosotros yo como padre me siento orgulloso de Juan José por todo lo que hizo su valentía su largo trabajo ok bueno pues muchas gracias y felicidades